Una energía femenina sana transforma, una energía femenina sana es creadora. Cualquier cosa que le des a una mujer que esté en equilibrio con su energía la va a potencializar porque es su naturaleza. La mujer deja huella por donde pasa y embellece cada lugar al que va, cada persona a la que conoce y cada corazón que toca. Esa es la magia de la energía femenina, la capacidad de crear vida a través del amor, de ser esa fuerza que te envuelve, que ilumina tu camino y que te transforma día a día a tu mejor versión. La mujer con energía femenina sana es simplemente medicina pura. Valora a la mujer de tu vida y a las mujeres que te rodean. Honra su energía sanadora y creadora. Te invito a seguirme en Instagram, aquí podemos platicar, puedo subir información que te guste muchísimo sobre todo el tema de la espiritualidad, desarrollo personal, un que otro chismecito, story times y cosas por el estilo. Entonces te invito a que me sigas por acá.